No sé historias reales e increíbles en No Me Digas. Sí, vamos a continuar con la información y es que la humanidad ha tenido que recurrir a diversas formas de comunicación para poder evolucionar desde la época de las cavernas con señas pasando por el correo, el telégrafo, el teléfono, el email, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ahora que existen muchas formas de comunicación y tenemos la libertad de escoger la que más se acomode a nuestras necesidades. Sin embargo, habrán notado que no mencioné a las palomas mensajeras y ustedes se preguntarán, ¿mensajeras? Sí, y yo les diré, no, no exagero, es verdad, en algún periodo se utilizaron para poder comunicarse. Se tiene registro de que se recurría a ellas para mandar información desde la época de los faraones. ¿Y cómo no utilizarla si esta clase de palomitas, de animalitos, pues tienen la fortaleza para volar de un solo día, distancias que van de los 700 hasta los 1,000 kilómetros con velocidades promedio de 90 kilómetros por hora, con brevísimos reposos que utilizan nada más para tomar agua. Así como cuando uno sale a perseguir al señor de los tamales y no lo alcanza y regresa todo agitado a hidratarte para no caer desmayado. Pues justamente este bello especimen les quiere hablar este día de una palomita mensajera de nombre New Kim. Esta palomita tiene dos añitos de edad y es originaria de Bélgica. Su dueño se llama Huck van der Bauer y recientemente puso a la venta su colección completa de palomas mensajeras. Su perfil de creador es envidiable, evidentemente. Ha ganado numerosos premios nacionales, por lo que no es de extrañar que sus palomas sean persiguidas en las subastas en línea. Pero su palomita New Kim tiene una gran particularidad. Muchachos, ¿quieren saber de qué se trata? Pero con ganas, hombre, con ganas. Pues nada más ni nada menos que su costo. Acaba de ser valuada, esta palomita, en una subasta en 1.3 millones de euros. 1.3 millones de euros, imagínense. Así como lo están escuchando. Esta paloma se convirtió en la paloma mensajera más cara de la historia. Y es por eso que esta palomita pasará la historia como la paloma del millón. Esto fue No Me Digas.